Violeta, ¿qué es esto? Me dejaste sola unos minutos Ya nada más me pongo en la pestaña No, no, sí, qué bueno ya Es que es el Pride y no todo Hoy cambiamos un poquito el maquillaje de Rita Para que fuera Rita Pride Entonces espero que luzca así de padre como lo estamos viendo aquí en el escenario Y así ¿Qué pasa? ¿Les gusta? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que mi sangre Fluor por mis penas Y mi sangre Ya me sé Yo conmigo Mi amor Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tu corazón Suavecito, suavecito Voy a decir y quiero, quiero Suavecito, suavecito Porque si no está en el suelo Suavecito, suavecito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!